Sí. Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Yo vengo a exponer a esta tribuna un tema que me parece de mucha relevancia y que ejemplifica las oportunidades que está dejando pasar esta Cámara en este momento económico tan delicado. Bueno, lamento también, compañeras y compañeros, actitudes de algunos que ante la cerrazón de la mayoría parlamentaria optan por querer ponerse de rodillas. Eso a mí me parece que no es la ruta. Tenemos que hacer nuestros planteamientos con dignidad y apelando a la conciencia de los mexicanos. Es el caso de esta reserva que tiene que ver con los artículos 15 y 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y que tiene como referencia una de las instituciones de Jalisco, una institución del sector social, la Expo Guadalajara, que concita y ha concitado históricamente eventos de gran relevancia, de un impacto económico verdaderamente trascendente en industrias como la de la construcción, en industrias de equipos tecnológicos, de también herramientas, etcétera, etcétera. En Expo Guadalajara se reciben eventos que tienen un gran impacto en distintas cadenas productivas de nuestro país y particularmente de la región occidente. Pero están también agrupados a través de la COMIR otros centros como el Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Sintermex, el Centro de Convenciones Poliforum, el World Trade Center, el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Cancún, que agrupados a través de esta institución han levantado la voz y han pedido que en el contexto de la pandemia pueda impulsarse esta tarea que activa distintos mercados, atrae inversiones y sin duda es una palanca para la generación de empleo en nuestro país. Lo que se pide es que se consideren como exentos del impuesto al valor agregado los servicios de organización y realización de congresos, convenciones, exposiciones y ferias, así como los servicios de hotelería con exos que se presten en el marco de dichos eventos y sean facturados a la empresa organizadora. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, este sector tan importante para nuestra economía se vio severamente afectado como el resto de los sectores por la pandemia. Por ejemplo, la industria de reuniones en 2019 organizó 320 mil eventos y para el año 2020 disminuyó a poco más de 100 mil. Pero cuando pensamos particularmente en Expo Guadalajara, que encabeza un clúster donde se entrelaza la industria restaurantera, la industria de transporte, las aerolíneas mexicanas y también la hotelería, así como otras áreas de desarrollo económico que ofrece el Estado de Jalisco, como es concretamente las artesanías en Tlaquepaque, en Tonalá, nos damos cuenta que es muy importante que estos nichos tengan un respaldo institucional y que esta Cámara se pueda manifestar para que sigamos en la ruta de la recuperación económica. Vamos a seguir insistiendo a favor del tema principal, es la economía y vamos a estar ahí con los distintos sectores que no están siendo atendidos en la política de gobierno de nuestro país. ¿Es cuánto?